En el próximo Pleno de las Cortes de Aragón del 24-25 de septiembre, entre otras cosas, podemos realizar una pregunta al presidente del Gobierno de Aragón. Queremos que vosotros elijáis la pregunta que le vamos a realizar. Vosotros decidís si preguntamos al Gobierno sobre qué va a hacer en política fiscal y económica para responder a las situaciones de emergencia social, si piensa hacer una auditoría transparente y con participación ciudadana del gasto público de la DGA, qué piensa hacer para no repetir el ciclo especulativo de la economía del ladrillo, qué actuaciones concretas ha realizado hasta la fecha para luchar contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro en Aragón, o qué plan tiene para luchar contra la pobreza energética este invierno. impedir el corte de suministro, subvencionar a los hogares, etc. Lo mejor sería que contestara a todas, ¿verdad? Pero para este Pleno solamente podemos elegir una y si la elegimos juntos es mejor. Ya sabéis que todo lo que está haciendo Podemos tiene más sentido si lo hacemos con ti. Os animo a que entréis al canal de Podemos Aragón en la grid, busquéis la pregunta que le preguntamos a Javier Mambán y elijáis vuestra pregunta favorita. Seguid las instrucciones que han preparado los compañeros en la web de Podemos Aragón para que podáis votar sin problemas. No os olvidéis de participar. Este domingo 20 a medianoche acaba el plazo para elegir la pregunta. Si se puede. Gracias.